¡Sale! 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 ¡Jugar! ¡En acción! ¡En acción! ¡Y Salma Pele! ¡Guayles y Jaripeos Potosinos! ¡Uh! 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 ¡Uno guapaquito bonito! ¡Ah! ¡Y vámonos pa'l baile! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y esa raza de aguas calientes! ¡Zacatecas! ¡Pistolero! Y esa raza de Oaxaca Puebla ¡Sale! Gente bonita de Alcolman Otumba y Teotihuacán ¡Pistoleo! ¡Ay, ay, ay! ¡Rugar! ¡En atención!